Se cumple este lunes el Día Nacional de las Víctimas y en Barranca Bermeja tiene lugar plantón frente al Palacio de Justicia en el que se muestran estos ataúdes como símbolo de los líderes sociales asesinados en Colombia. El país está haciendo una jornada de denuncia, visibilización de lo que está pasando en el país con los líderes y lideresas sociales y la jornada tiene como mensaje ser líder y lideresa social no es un delito, no es un pecado, eso no da razón para que nos estén asesinando, para que nos estén persiguiendo y para que nos estén encarcelando. La jornada ha estado matizada con actos culturales e intervenciones de voceros de cada una de las organizaciones que hacen parte de este plantón. Bueno, estos ataúdes son el símbolo de todos esos líderes y lideresas que han sido asesinados por A o X motivo y esos cofrecitos que vemos acá son por los desaparecidos que aún no se han encontrado. Esta plazoleta ya se ha ido convirtiendo como en un símbolo lo mismo que la plazoleta de Telecom, en un símbolo de las víctimas de todo su camino reivindicativo por la justicia, por la verdad y por la dignidad y la no repetición de estos hechos. En diferentes ciudades del país, al igual que en Barranca Bermeja, tiene lugar este tipo de encuentros de las víctimas para destacar esta fecha especial.